Sara Sara en línea presenta cuentos y poesías Ya no te conozco Se presentaron tus demonios, incomprensibles En los momentos menos esperados, provocadores, carentes de amor y decencia Se cayeron las caretas y quedaron las cicatrices del amor, todas descubiertas No, no podía sanarte Te abres las entrañas de llenas de palabras y silencios malheridos, malinterpretados y malolientes interpretaciones Mi espíritu no puede con tus furias, con tus desahogos crueles y tus ufanadas desidias Soy como la muerte, caigo en cuenta de la vida y elijo la realidad Mi voluntad nada puede hacer, pues es con ella, la tuya, que puede un nosotros Y hoy está ninguno Se disolvió la amabilidad, no se ríe la sonrisa La intención se rinde, cobarde, disconforme y deformada Los amigos se perdieron, la amistad se olvidó Implosionan las razones y no hay eco En esta caverna de piedras duras y frías Herida por el tiempo, camino ilesa Me remueve la conciencia al ver con claridad serena ¿Dónde apareció el engaño? ¿Cómo pudimos verlos entre velos que parecían amor? ¿Qué pasó con tu claridad? ¿Qué pasó con la mía? Acostumbrada a las pesadillas raras, déjame decirte Tú eres algo así Al final, cuando te acostumbras a soñar cosas feas Te despiertas de otra forma Ya los miedos te visten Y tú te muestras indiferente Ya los miedos te previenen Y estás al tanto, distraída de vida Ya los miedos no te miran Y tú no les temes Ya los miedos poco avisan Por eso prefiero haber creído con ilusión Sin miedo a la pasión Pero, ¿qué ciega está? La pasión Que mentira larga el amigo Que pena la malversación de los tesoros De hecho, contribuyo a tu felicidad Desapareciendo de ti Pues yo ya no te conozco Dedicado a las mujeres que aún desilusionadas No se complican Sara Sara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!